¿Qué es la empresa Viarse? Es un plan de gobierno provincial de Viaridad, tal como fue concebida en los primeros momentos de la organización provincial y efectivamente ha sido una decisión muy buena porque nos ha permitido tener una nueva dinámica en este organismo tan importante para Río Negro, lo hemos reequipado íntegramente. Cuando entramos al gobierno, Vialidad prácticamente no tenía ningún tipo de equipo para ningún tipo de aplicación Hoy tenemos 45 motoniberadoras nuevas que nos permiten atender los distintos requerimientos de los 10.000 kilómetros de caminos de tierra que tiene la provincia Hemos podido equipar a Vialidad también con elementos para poder atender nuestros sistemas de rutas ya pavimentadas Un ejemplo de ello es la adquisición del camión de pintura que hoy se ha incorporado a Vialidad para poder señalizar las rutas provinciales Son 700 kilómetros aproximadamente de caminos pavimentados que tenemos y Vialidad no tenía este tipo de equipamiento Así que bueno, y también por supuesto la incorporación de profesionales a Vialidad que prácticamente se había quedado sin ingenieros Ingenieros jóvenes que se han sumado a los equipos técnicos de un organismo que por su naturaleza es netamente un organismo técnico Así que bueno, estamos contentos del desarrollo que Vialidad ha tenido en los últimos tiempos